¿Tú tienes coaching para políticos también? Claro. Atención a los políticos que quieren redes sociales. Y tú coge intercambio. Hay uno que necesita que... Yo te busco uno cuantos. Hay uno que el candidato tiene que va bien, creo yo, en el sentido de encuesta va bien. No sé si está número uno o número dos, pero de ahí está bien. No tiene ni siquiera Instagram. Y Facebook tampoco. En serio. Atención a la gente de Psiquio. El más viejo, el más viejo. Claro, la gente de Psiquio. Psiquio. En serio. La gente de Psiquio no tiene ni siquiera Instagram. Él anda con la pampara en perifoneo, pero no tiene ni Instagram ni Facebook. O sea, la gente de... Óyeme. Consejo. Aquí está Yo Sabre. Llame a Yo Sabre. Psiquio ni tiene ni Instagram ni Facebook. ¿Cómo es posible que un candidato que sabe que el 50% de los votantes es juvenil? Eso es lo que iba a decir. Le recuerdo una vez más que el voto decisivo de este año son los jóvenes. A los jóvenes usted no le llega con perifoneo. Esa gente no llega eso. Para eso tiene los Airpods. Esa gente usted le llega por su celular. Es más, vamos a hacer una encuesta improvisadita de pronto. ¿Qué ustedes creen de eso? Que nos llamen. Si nos llamen. ¿Cuál es de los candidatos que usted ve que conecta más con la juventud? De Psiquio, Milady, Trinidad. ¿Cuál es el otro? Ah, el chino. El chino fue mi profesor. Ahora nos pueden llamar al 801-725-0505. El chino dice que tiene las heras de guau guau. Tienen los guau guau. No lo entienden. ¿Cuál de estos candidatos usted cree que conecta más con la juventud? Para ti, Josabri, ¿cuál tú has visto que he conectado más? Para ti, ¿cuál tú has analizado cuál de ellos tiene más conexión en las redes sociales? Mira. He visto más chino activo. A chino lo he visto activo. Mira qué pasa. Y muchas vallas. Y muchas cosas. Y esta gente de izquierda está muy activo con las vallas. Sí. Mira qué pasa. Muchas veces entendemos o creemos que un candidato, porque está invirtiendo mucho, como el candidato este, Dios mío, que me salía hasta en la sopa que me iba a comer. No lo menciono. Que no lo quiero saber. Gracias. Ese señor, la gente cree que invirtiendo mucho realmente va a calar. Pero muchas veces tú puedes caer tanto en el repudio de la gente. Yo entiendo. Pero ese repudio a veces te da a conocer cuando tú no eres conocido. Se da a conocer. Porque, por ejemplo, en el caso de esa persona que era panadilis, que no quiere saber de ella, que es el penco. El penco se dio a conocer en las redes sociales. Independientemente a ti te caía mal cada vez que tuviste una publicidad de él. Pero cuando se ponía la publicidad, ya la gente sabía que él existía. O sea, que antes no existía. Pero llegó un hartazgo social. Llegó un hartazgo. Saludos para Romero Ortega. Mío personal, eh. Mío personal. Quiero mandarle un saludo a él. Pero también está David Collado, que ahora mismo está publicamente. El hombre aquí, no, se quiere retirar a la gente, no lo quiere dejar. No, que va para candidato, eh. Una llamada buena. ¿Cuál candidato usted cree que conecta más con la juventud? Hola, buenas tardes. Siquio, Miledi, Chino. ¿Y cuál es el otro? Trinidad. Hola. Jorge Luis Sánchez, de este lado. Sí, Jorge Luis. Ay, ya, Jorge Luis. Qué personaje. ¿Cuál candidato? Bueno, mira, tengo para decirte que la juventud se ve opacada en esta política. ¿Por qué? Ninguno de los candidatos actuales a la alcaldía se representa con juventud. Tanto así que ninguno ha podido hacer un acto masivo. Es verdad. Es verdad. Que se vea que lo está representando. No que ellos digan que tienen juventud. Bueno, pero apenas esto comienza. Comienza y falta un mes. Estamos en medio de elecciones, déjeme decirle, candidata. Es un mes, es un mes que falta. Hay una candidata que realmente no me está pagando, sí la conozco. Pero no, 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 como coach tú vas a evaluar a cada uno. Mira, Siquio no tiene Instagram. No, nada. Vamos a decir claro. Siquio no tiene Instagram y tiene un Facebook con una foto viejísima. Te lo digo porque lo estaba chequeando bien. Bueno, el mío es el que más conecta ahora mismo porque ese es el que más comparte con la sociedad. Pero es que en los juventudes, en las redes. Tú cruzas por la Vigini con Sánchez y tú lo vas a encontrar ahí. ¿Dónde tú encuentras los otros? ¿Dónde tú lo encuentras los demás? Dime. Aló, dime, Jorge. Pero esa es una utilidad que ella dice. Sí, ese mismo. El que fue ministro de deporte y no pudo. Saluda a Randy. A Randy que te está viendo. Pero acecha, mire. Te voy a comenzar a buscar. Mira. Vamos a buscar a Siquio. Siquio. Siquio tiene 356 seguidores. ¿Cuántas publicaciones? Y no tiene publicaciones. Me voy de aquí. Vamos con Milady. Milady Núñez. Tiene 2.400. Ah, mira. Milady en Instagram está bien. O sea, Milady está bien. Publicando fotos. Ya están llamando. Señores. Señores, por Jorge Luis está hablando caballero. Ya me están llamando. Que se sepa. Hola. Pues sí. Aquí tenemos a Milady. Milady tiene 2.400 seguidores en Instagram. Está más o menos. Está más o menos. Publica algunas cositas. Se puede mejorar la calidad. Pero que Milady está en campañas de siglo. No, no. Ella, vamos a hablar en el sentido de evaluación de las redes sociales. Sí. Redes sociales específicamente. Mítela de Milady. Sí. Sí. En Instagram está bien. Y en Facebook creo que está ahí. Está bien también. ¿Quién más? Vamos con chino. ¿Cómo se llama? José Tavares. José Tavares. José Tavares. Sí. El profe, el chino. José Tavares. Vamos a ver si sale. Si sale. No me sale. El profe de guau guau guau. El profe tiene la guau guau guau. Chino en Instagram está flojo. Tiene que ponerle chino, el profesor chino, para que la gente te busque por Instagram. Está flojo. Y Emanuel Trinidad, que es candidato de Liz, Emanuel Trinidad, que no le haga pasar vergüenza, Liz, aquí. Yo se lo voy a crear si no lo tiene. Bueno, ya. Ya lo encontré. Se activó, Emanuel Trinidad. 522. 522. Aconsejale a tu candidato. Eso de aquí a las 8 va a subir. Mira. No, pues después del programa. Que le cambie la categoría. Él no es un blog personal. Él es figura pública. Es lo primero. Sí, tiene que cambiar eso. Porque dependiendo de la categoría, es la cosa que Instagram te permite o no te permite hacer. Lo segundo, el perfil tiene demasiadas letras. Cuando tú eres una marca personal, yo quiero ver tu cara, yo quiero ver quién tú eres, yo quiero conectar contigo, identificarme contigo. No es una revista, es un Instagram. Ponme más fotos de ti. Atención Trinidad. En tu diario, vivir en lo que tú haces. Muéstrame, porque yo tengo que confiar en ti. Muéstrame qué tú vas a hacer diferente a lo que todos los demás están haciendo. Para los políticos así, yo sabría ahora que hablamos de ese tema. Sería importante crear un Instagram personal y un Instagram... Otra llamada tenemos. Para tu actividad como político. ¿Cómo figura política? A la buena, ¿qué candidato conecta más con la juventud? Hola. Porque estamos dentro de redes sociales. Los síndicos. Yo soy ingeniero. Ajá. Yo soy de la juventud de San Francisco de la Macoría, de la parte de la salida de la capital. Ajá, perfecto. Tengo para decirle que no es un joven de los que para acá de este lado. Que no conozca a CICIENG y que no hay que compartir un ratito con CICIENG. Ok, eso es importante. Ya lo sabes, para acá abajo. Pero tú especificaste para allá abajo. O sea, pero... Lo rico. O sea, pero... Pero mi pregunta es por qué CICIENG... Imagínate. Lo rico. Mi pregunta es por qué CICIENG... Que vengan los barrios. O sea, mi pregunta es... No. ¿Por qué CICIENG no tiene una... No está muy activado en las redes sociales? Señores, llamen a uno. Si él tiene jóvenes. Llamen a yo, Sabri. O sea... No, pero eso es importante. Eso es importante. Tú no puedes descartarlo. O sea, esa es una vía de tú conectar directamente con tu público de manera orgánica. Y una ciudad tan desarrollada como San Francisco. O sea, y de tú desmitificar cualquier mito y cualquier cosa que se quiera levantar en contra de tu figura y de tu nombre. Es la forma de tú conectar uno a uno con tu público. ¿Cómo se nos lo necesita? Claro que sí. Mira, pero mañana debemos hacer ese tema. Tú no lo vas a venir mañana. Yo le enseñé una Genesis que no sé si la puedo mencionar. Pero tiene un manejo bueno. Sí, sí. Ya. Todavía no me puedo mencionar. Ya. Pero es una que salió reciente. Que tiene como 15 días. Que ella es popi. Ah, pero ahí hay cuarto. Ahí hay cuarto. Es que a veces no es tanto el dinero. Porque un ejemplo en mi caso. Yo me adapto al presupuesto del cliente. Lo que sí, yo creo que deberían de hacer es buscar una asesoría. Tiene el pueblo lleno de vallas. Déjanos una. Yo creo, para mí entender. Todos los candidatos, ok, yo no apoyo específicamente a uno. Y si yo apoyo uno, no puedo decirlo públicamente. Pero, yo no entiendo que el 50% de los votantes son jóvenes. O sea, a ser jóvenes tiene que trabajar un poquito más en las redes sociales. Porque muchas personas en las redes sociales, por eso yo veo mucho a Franklin Romero, que es muy bueno en redes sociales. Sabe muy bien publicar en redes sociales. Porque a veces un ejemplo, tienen que saber delegar. A veces tú, como candidato, no tienes que cargarte con eso, porque tú tienes ocupaciones. Hay equipo de redes sociales. Pero tú tienes que tener un equipo. Y si un ejemplo de la gente que te acompaña, que son gente tuya, no saben de redes sociales, págale un curso al que te está ayudando por lo menos. Un curso de fotografía móvil o un curso de manejo de redes sociales, porque hay que tener la cosa con ética. ¿También también se maneja mucho bien en las redes sociales? El senador. Ah, soy el senador. El senador tiene buen manejo en las redes sociales. Pero es un equipo que trabaja. No es él personalmente, sino un equipo. Eso no, no estamos hablando de quién está mejor y peor en las escuelas. Eso no tiene nada que ver, porque como yo llamo al joven, hablamos de otra cosa. Señores, nos vemos mañana aquí en Los Osobrosos. ¡Suscríbete al canal!